Estamos acá con Calypso, la nueva presentadora de la Liga Latinoamérica y cuéntame, ¿cómo estás para el día sábado? La verdad que muy bien, estamos ensayando mucho. Es un poco caótico al principio porque es un cambio muy radical en la Liga. Tenemos que entender a qué público apuntamos, las nuevas normas y todo. Es un poco difícil, pero también es como que la Liga va a ser más divertida. La Liga va a ser mucho más fácil de digerir, tenemos un público mucho más abierto y eso nos motiva mucho de verdad. Porque ahora que tenemos público en vivo, también vamos a alentar a la gente y todo, así que va a ser un show espectacular. Y respecto del contenido, se ha hablado mucho durante estos días del contenido. La verdad que ha tenido a harta gente que le ha encantado. ¿Cómo ves esta nueva identidad que ha ido tomando la Liga y que era algo que le faltaba hace años y que se venía exigiendo al público? Lo que pasó este año es que antes el contenido lo regían quizás otras personas, gente que no estaba tan arraigada a la Liga. Este año realmente dijeron, queremos que la Liga sea del público, queremos que la Liga entretenga, no sean solo datos, no sean solo partidas. Así que nosotros vamos a participar de la nada, queremos hacer un contenido, vamos y lo grabamos. Escuchamos mucho a la gente, si hacemos memes o lo que sea, es como nos estamos divirtiendo de verdad. Y eso fue el mejor impacto que le dimos a la gente, porque la gente también lo está disfrutando muchísimo. Y si estuvieras quedando un pequeño spoiler, ¿cuál es como ese sello que viene a colocar Calypso a la Liga? Hay una palabra que venimos definiendo como la Liga para lo que va a ser, pero no podemos decir más que eso. Y la palabra es como picante, lo vamos a dejar así como que vamos a tener datos y bueno, yo con mis compañeros en el mesón de análisis, vamos a tirar ahí como pequeños comentarios, vamos a hacer como, quizás esta persona no está tan buena en el competitivo, esas cosas. Y la gente, puh, alentando. Vas a ser una Liga más atrevida. Sí, es mucho más atrevida y creo que mi personalidad encaja mucho con eso, como que yo, como que soy más desafiante, me gusta desafiar a la gente, me gusta entretener, pero a la vez mantener un poco de misterio. Entonces, vamos a ver cómo encajamos eso, pero estoy súper contenta. Creo que ya empiezo. Muchas gracias por estar aquí y me dijo que te vaya muy bien este día. Gracias, muchas gracias.